Bueno, me presento, soy Diego Chalper Sí, Lucas Espinoza Cuico, ese mismo Estábamos averiguando junto al comité Como más o menos Cuántos canales Están destinados a la sobreideologización Del pueblo chileno Llámese población, llámese pati pelado Y encontramos un canal bastante cutre Por así decirlo En términos técnicos Bueno, ya le hice entrega al mayor Todos sus videos impresos Con mi impresora que imprime videos Y, bueno, este canal se llama Chocolate Cake Tiene alto contenido andálico No pude ver, no pude leer o apreciar si estaba en el informe del ministro Blume Del Big Data Porque la verdad nunca he sido bueno para leer Que es una cuestión totalmente entendible Si mi trabajo significa leer la mayor vez del día Yo lo pongo en una maquinita y me lo leo Pero Quería hacer énfasis en que este canal no debería seguir existiendo Por eso Y ante la sospecha de dudas Quizás como si lo cerramos netamente o si le pedimos a Youtube que nos ayude Como ya nos ha ayudado otras veces Creo que deberíamos Deberíamos secuestrar a los... Bueno, esto es secreto Secuestrar a los corporativos Dueños, no sé cómo se llama De Chocolate Cake Y esperar a que baje la popularidad de este canal Y ojalá se haga más popular Críticas QLS Que es un muy buen programa Aunque son puros rojos Pero me encanta Eso Deposítame en el Banco de Chile, porfa No, porque el otro me cobre interés